El miércoles 27 de abril De 10 a 13 horas Se realizó en la sede de la Facultad de Arte Un taller de producción radial Destinado a toda la comunidad universitaria de Tandil Con la presencia de la Secretaria de Extensión Bienestar y Transferencia Licenciada Andrea Rivero El Coordinador General de la Radio Profesor Sebastián Linder Y la Coordinadora de Programación y Artística Licenciada Celeste Briguez Se llevó a cabo una charla Con un público variado Compuesto por referentes de distintas unidades académicas La jornada se organizó Como un espacio para manifestar y compartir inquietudes Saberes previos Y propuestas a futuros de todos los participantes En relación al espacio radial Que la Universidad posee A través de la Facultad de Ciencias Sociales En la ciudad de Olavarría El taller lo brindó La Facultad de Ciencias Sociales Como parte de sus actividades de extensión universitaria Para más información ingresá a www.arte.unicen.edu.ar Búscanos en Facebook Facultad de Arte-UNICEN Y podés seguirnos en el canal de YouTube Facultad de Arte-UNICEN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!